celebración zeta a eso es lo que se sube todos los stats está más uno en todos ya te lo digo yo hermano hermano que es el que es esto que no te mata que no te mata ni de como que lo crítico qué pasa compitruenos bienvenidos un día más y último día a pokémon radical red último episodio y que ganas que tenía que ganas que tenía será el episodio en el que oedi remontará la serie porque se lo pasará volando lo más probable es que no porque estamos viendo el equipo de agata y que barbaridad es esta liga literalmente creo que no hay otro otro juego que ni se acerque a la dificultad de éste es una locura yo creo que está tan hecho para ser difícil y programado todo enrevesado para que te fastidien por todos lados que literalmente es imposible hacer un juego peor pero bueno lo estamos disfrutando verdad totalmente y más no tiene que disfrutar la gente que sabemos que están dando muchísimo apoyo y como este es el último episodio vamos a pedir la meta de 2000 me gustas para finalizar la serie con broche de oro si llegamos a esa cifra sería o sea la serie perfecta ya cerrada y completa o sea increíble encima la voy a ganar o sea bueno perfecto la voy a ganar yo pero bueno es más incluso 2000 es la meta pero si superamos los 2000 me gustas muy probablemente hagamos episodios especiales donde podemos ir a capturar a los legendarios que sé que muchos quieren podemos hacer el postgame porque todavía hay postgame hay mucho juego así que muchachos dejen un me gusta y una buena suscripción sencillamente ahí lo ha dejado eddie ahí suelta la bomba está en vuestra mano poder llegar a esa pedazo de meta bueno en el episodio anterior dijimos que íbamos a cambiar el equipo para para los siguientes altos mandos y que hemos hecho eddie absolutamente nada perfecto este es un resumen de lo que fue toda la serie decir una cosa y hacer completamente lo muerto exactamente o sea nuestro ritmo es maravilloso decimos cosas no las hacemos y bueno pues vamos a rípear como bien estamos haciendo hermanos para los que no sepáis o no hayáis visto la parte 1 de la liga pokémon no sé a qué estáis esperando pero tenemos ahora legendarios de verdad en nuestro equipo que bueno nos están ayudando un poco a medias porque yo rípe igualmente la verdad pero bueno y por ahora yo me pasé los dos primeros al tomando limpio volando confío en bandeja y en ceros la verdad mi equipo presento rápidamente tenemos a samuel bandeja mister perro loco ceros y santi ara espero que estos me salven es que equipazo tío que asco de equipo que llevas te tocaron dos legendarios tan rotos pero bueno hermanos yo tengo a leónidas fan de pokémon ya como que ya como no podía faltar o sea sé que es pinga para la liga pero aquí tiene que venir sester los ratones su temu y darwin ganaremos no lo sé pero haciendo meme aquí estamos perfecto ahí está importante es que voy a hacer editar a eco y este es el equipo que tiene a gata lo están viendo ahora mismo lo curioso es que tiene dos equipos pero los dos son exactamente iguales y dicho esto cuál es su estrategia abre con cruco de él con intimidación sí sí mi estrategia es ir con samuel quitarle más de mitad de vida a pesar de estar intimidado con chuzos y flinchearlo ya está y lo llevas adamant no yo no sé cómo lo llevo la verdad exactamente igual perfecto el mismo samuel samuel y leónidas son la cara de la misma moneda y después de eso no sé rezar rezar veremos vamos a ver quién flinchea y quién no porque esto yo voy a hacer lo mismo esto sí que yo poco se habla que estás con que con arceo yo en el sprite es increíble y ciencia y n maravilloso o sea perfecto sí muchachos vamos para allá let's go venga vamos a gata la gata hoy hoy se vienen combates fáciles agata lance y el rival todo bien no sé poco bueno y el equipo de agatas una barbaridad es una barbaridad la cura agata absoluta locura venga cruco hay bueno así minutos 5 vídeos todo el mundo dejando un buen me gusta y suscribirse al canal porque además tiene efecto permanente de campo psíquico es verdad se nos olvidaba comentar así como detallito claro a la pinga de la prioridad bueno claro si no yo había habido habría abierto con ya como fake out el ataque de lucha de varios turnos tal volando en este caso no bueno y sí que creas todos todos se resume esto venga una dos tres y flinché por favor no pido mucho yo también por favor por favor por favor lo dejó un pez en lo deje en la noche flinché flinché has flinchado no wow qué sorpresa no flinché wow el resumen también de toda la serie la suerte de esto bueno cuidado que hay unos capítulos comiendo pinga que da gusto qué bien tengo rocas perfecto qué bien vittini vittini a ver a mí vittini supongo la idea es exactamente la misma perfecto las más en verdaderamente un hijo me hacen yo agradezco no tener rocas tengo que decir voy con que ahora hay que lo conté a muy bien a victini porque mira lo que hace que es esto mira mira lee a eso es lo que se sube todos los stats celebración seta se pone a más uno en todo pero no ha puesto nada ha puesto solo felicidades está más uno en todo se ha tenido eso bueno es expanding force con el campo y a más uno bueno a ver que ahora y lo aguanta o no al popular mi perro loco no lo va a aguantar a su vez a su vez a su vez a su vez se le ha jugado poco aquí si tuviera prioridad no en las rocas puede ser que pierda literalmente puede ser que pierda me ha dejado a un ps me ha dejado a un ps pero me ha acabado todo todo escaldar qué bien no más crítico eh como más crítico la tilteada es histórica qué hago ahora samuel roxla y que flinché que está más uno porque después lo demás todo joven pinga qué barbaridad de juego bandeja a ver aclaró bandeja ya está estaba pensando que a tu kingambi no afecta el expanding force pero claro claro me parece que sí como un focus un pirogol de locos y además espero que no vale no espero que no pongas este mes me telecrítico me telecrítico me telecrítico me telecrítico si quiero hermano hermano que es esto pero se quedó un ps se quedó un ps me supea me supea me supea o sea pero que tremenda invocada al crítico has hecho no importa que no te mata que no te mata ni todo lo que puede salir mal está saliendo y beltal y beltal tiene oblivion wing dark hole que no sé ni lo que es dark hole sé cómo tengo yo el dark hole la verdad el otro el otro joven no el otro joven hit wave y youtube qué barbaridad y beltal qué barbaridad de juego claro ya no puedo cambiar porque las rocas me matan a samuel o sea o mato de un chuzos o ripeo cómo le mata al otro de un chuzos al victimio no mato fin chelo flinchea flinchea me aguantan todo me aguantan todo 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 aguantan todo dark hole a ver esta pedazo de animación dios dios acaba de romper el sprite de de kiogre lo ha reventado literalmente perfecto ya como es tu momento lo bueno de esto le le puedo hacer prioridad prioridad hay beltal pero claro te digo de terrando que ya es más rápido la verdad triple axel va lo tienes que matar ya como confío en ti si confío en ti es para este momento uno dos por si cambia lo mata no rip giacomo dark hole dark hole de locos rip giacomo ganada de giacomo no mata a nadie no mata a nadie la aportación de giacomo kali rex este kali rex no ah lo aguanta no bueno como puede ser como puede ser como puede ser giacomo te amo te amo giacomo como te amo giacomo se viene expanding force se viene expanding force si si bien bien que buena predicción me acabo de hacer pero no tiene nada lucha no no tiene nada para ese hasta el barrage no te quita nada bien santi bien santi santi chalecon santi chalecon miutu ah bueno estoy bien ahora a tu casa que me lo rex estoy bien ahora eh estoy bien el problema es le quedan dos este es el problema como es negro es cuidado 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 la como nada más decirlo me di cuenta de lo que dije es es oscuro es oscuro es oscuro es miutu oscuro eso es es oscuro ah ahora tiene dream pants expanding force y storage voy con darwin puño de drenaje bien mister para esto te traje mister restos shadow claw bull cap que es mejor shadow ball o psíquico en campo psíquico invoco el crítico de de shadow claw lo invoco bueno pero no te toca bueno una expanding force me como de locos king shield expanding force y ahora teóricamente aguanto el expanding force y de un shadow claw debería morir lo aguantas bull cap vaya cuánto le he quitado no me he fijado vale bull cap es boludo es boludo psíquico crítico bien mister bien mister nos roban nos roban nos roban qué está pasando porque están cayendo tantos críticos no entiendo nada cuántos críticos hay en tu combate tío no sé flutermaine no tiene nada para bustearse king shield bueno me pongo mi forma escudo mystical fire y ahora es iron head tengo que aguantar el mystic ah claro tiene shadow bull aguantalo aguantalo mister 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 bueno de un iron head lo tengo que volar lo tengo que volar bien mister me da la victoria me pasé a agata no bueno me pasé a agata con rocas y todo no bueno con cuántos cuerpos con tres bueno esto es speed type vale aquí ahora mismo literalmente hay un 50% de probabilidades de ganar o perder o sea literalmente es eso vale porque a este bicho luego no lo paro con ninguno nah león y vas volando si volando va va volando eh saddle bull vamos tiene suerte tiene suerte por cuatro va volando vamos nerf a darwin grande darwin y le queda uno flutter main que se bucea la velocidad es más rápido a ver viene shadow bull pero es que este no le hace nada este no toca nada tengo knock off y tal thunder wave thunder wave creo que un cuerpo pierdo 100% si no hay nadie que entre bien a un bola sombra la verdad a ver sester pero voy a intentarlo vale si te hacía la predicción a meterte un forza lunar ahí hubiera sido espectacular vale ahora que thunder wave o knock off yo creo que me mata de cualquiera de cualquier cosa que me haga me mata yo creo moon blast o psicocarga nada desarme es que knock off no tiene que ser thunder wave tiene que ser thunder wave moon blast me mata si a ver vale no puede ser que asco de ratones que asco los ratones esos que asco vale la pregunta es nada su order tiene en cambio su temo y lo tiene si eres un perro como quieres baitear toda la serie igual y el otro día me lo comí encima si creo que que le voy a intentar dañar o voy a hacer yuturn yuturn se viene moon blast voy a hacer yuturn yuturn le chipeo un poquito viene moon blast darwin lo tiene que aguantar no puede venir shadow ball es imposible o leonidas leonidas es otra opción claro darwin pega shadow ball y pega psíquico pero es que no sé que es lo que más pega lo aguanto increíble lo aguanto increíble va volando va volando y la sombra lo tiene que es mejor psíquico o shadow ball es lo que no sé el campo nunca me acuerdo si gustea más que el está está mi campo frente a shadow ball super eficaz como era esto voy con psíquico que hay campo voy con psíquico me la pena todo me la pena todo va volando crítico además no bueno la suerte la suerte me daría vergüenza estar en la iconeta 3 bajas yo 3 bajas y sin haber flincheado que si hubiera flincheado hubiera ido mucho mejor sin sacar a sutemu volando a ver meme bueno a ver hay que reconocer que ha habido un 50% a ver metiste críticos ahí hubo un flincheo hubo una espinta y bueno 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 el juego me quiere perfecto repite este combate a ver si le sale igual de bien no sé yo si quiero repetirlo la verdad hermanos o eddie ya está entrando yo ya entré me salté todo eso porque fui a full a lo loco literalmente este capítulo estamos tardando 3 cuartas partes de lo que tardamos el anterior en grabar estamos yendo full strikers si 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 el otro el capítulo anterior fue una barbaridad de grabar la verdad pero sin embargo en este se viene el show duro y directo hablando duro Lance nos tiene para explicar un par de cosas ¿no? Lance tiene cosas chicos estaré poniendo ahora mismo en pantalla el equipo de Lance y Lance eh tiene cosas a ver me sorprende que su único efecto de batalla sea que no puedes quitar pues las podas tóxicas las rocas lo que te ponga ¿no? pero bueno tampoco me quejo porque tiene un Dialga primal un Rayquaza mega claro o sea tiene un Melmetal una Arce usada un Dragonite Multiscale Dialga primigenio que es una locura sus estadísticas las están viendo y Mega Rayquaza bueno es una barbaridad la verdad bueno eh por cierto si alguien se está preguntando wey ¿por qué no lleva Arceus con las distintas tablas? porque soy boludo y me generé solamente la tabla planta la verdad que tengo que he de admitir que no es la mejor gestión de todas exactamente o Eddie tenía uno de los mejores legendarios para poder pasarse esta liga ir pivotando de tabla y hacer mil virguerías y está perdiendo la serie por sí mismo está todo bien totalmente bueno ¿tu estrategia cuál es para abrir? sigue con Dalakazam me da pela le pongo las A es que me tiren las rocas en lo que hay y lo mato ¿juegas con rocas? juego con rocas 100% ok es que la otra opción es sin tratar fincharlo como tú pero te ponen las púas tóxicas la cosa es que yo tengo aceros para quitarlas no se quitan ay claro no se pueden remover hazars hay que recordarle que es el efecto de batalla siendo veneno igualmente no las quito yo creo que no pero bueno tampoco te afectan a todo el equipo solo te afectan a ver tengo un acero tengo a este bueno bandeja así que le afecta un poquito a ver si lo flincheas no tiene rocas si no lo flincheas vas a tener también rocas es que las las púas no me no me importan tanto como me importan las rocas no se yo voy a decir yo voy a decir yo voy a decir ánimo 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 voy a decir para adelante y que sea lo que bandeja quiera eso bandeja eres nuestro dios vamos a hablar con nuestro amigo voy a guardar porque algo me dice que voy a tener que reiniciar es posible es posible bueno segundo combate combatimos contra el último alto mando contra ni más ni menos que Lance 2000 me gustas muchachos 2000 likes ni uno menos perros glimora que sorpresa ¿no? los que están en el estreno glimora ¿sí o no? ¿cómo? ¿cómo? el que diga que sí el que diga que sí se tiene que ir un psiquiatra urgente urgente por favor psíquico le activo la cash chuzos y que flinche sencillo a ver quiero ver el show chuzos y que flinche antes no flinchó crucodile ahora sí ¿no? toxic debris tuki tuki y ter ah claro es un por cuatro me olvidé eso acabo acabo de perder a mi poco más importante pero no tengo rocas hay que ver el lado positivo de las cosas bueno ahora mátalo con un poco aunque sea más rápido eh crack eh bueno tengo tengo un chiquito de serratus acá ¿no? es verdad ¿cómo? lo cambia melmetal ay 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 melmetal chaleco asalto crítico toma a tu casa tonto eco basta de críticos basta eh quedan baneados los críticos cañón dinamax si no lo mira mi meta de eliminación si no lo mato un cañón dinamax esto es un robo no tengo rocas perfecto para mi hermanitan perfecto voy con fan de poke debería resistir el ataque de vale diario de primigenio lo resisto bueno el origin pulse no lo falles no falló el origin pulse tío fan de poke perfecto me parece que muy fan de de kiogero no será a ver que tontería vas a decir que tontería vas a decir estaba claro rugido del tiempo aquí me cambia como no tengo púas tóxicas ¿te la has quitado? no me menene no tengo ni rocas ni púas tóxicas hice la mejor jugada bueno sacrificé a uno pero pero fue una buena jugada bueno yo aquí voy a pegar le voy a meter le voy a meter liquidation a dialga y muchos estarán diciendo ¿por qué no le mete close combat? porque tiene filtro no le voy a sacar nada nada y me voy a bajar defensas crítico que bueno baja la defensa rod of time claro este rod of time te lo hace bueno para que te comas rocas casi todo esto siguiente dialga tío oh bandejita entra bandejita triple excel triple excel le pego neutro pero debería ser un no me puedo creer que le pegué solamente un triple excel ¿cómo tanquea tanto? porque tiene filtro tiene filtro te voy a paralizar crack me la pela a la vida mira aceros para aquí lo necesito se paraliza toma tonto toma tonto es que aceros todavía lo necesito te voy a pegar 10 golpes de esto me da igual que me mata parro loco que me mata parro loco que no lo necesito mucho bueno perfecto me está me está me está nelfeando a todo el equipo sí 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 me está reventando de una manera ahora es fear sí 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 pegate locos ay no me cambié de forma claro crítico tío qué locura crítico y no le saco nada roll of time me mata de hislash que no me lo mate por favor es poco eficaz de un 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 bueno me tiene otro crítico más no sé lo necesito este para mega rayquaza bien mato a diario a primigenio dragonite con multiscale dragon dance dual windbet y terremoto rayquaza hermano mega rayquaza por si queríamos más esto esto hace algo el delta stream este no no ah extreme speed claro cañón diga max sé que sé que me voy a meter un terremoto pero a lo mejor un terremoto aguanto y me preocupa mucho el dragon dance terremoto tengo que poder aguantar uno uno no tiene stab no tiene stab no tiene stab soy un ceros soy un ceros no tengo pps de cañón dinamax matas no leonidas no me jodas vale siguiente me quedé sin pps de cañón dinamax arceus tío arceus mil metal chiquito puño hielo que se viene cliché calma y no bueno no bueno puño hielo ah o se puede venir terremoto rip perro loco perro loco acá doble iron bash ok sacrifico 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 100% no que tiene stream speed no ah no no tiene uf menos mal menos mal menos mal casi la li pensé que la había liado iron head lo matas thunder punch ey porque no se bajó ataque ay el escudo real no baja ataque acá que injusto eh pero tengo uy pensaba que había perdido pensaba que había perdido no 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 he perdido no he perdido no he perdido no he perdido tengo stream speed lo matas te queda full su temo me la puedo creer si lo matas con mala naturaleza su temo lo matas no sentencia de tipo hada ceros ceros aunque tenga chaleco asalto que tenga todo lo que quiera por favor salvame el fútbol salvame el fútbol por favor bien ceros eh eternatus es espectacular a eternatus yo lo quiero mucho dos pokés arce usada bombardado es de locos eh si me mata un sentencia después tiene lanzallamas con este me comería un sentencia y después un lanzallamas no quiero a bandeja me lo debería guardar parece mega raycuasa ceros bomba lodo y hasta acá llegaste o recover y si se mete calma recover tú verás lo que haces sentencia uno aguanto uno aguanto uno aguanto uno aguanto neutros 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 neutro que barbaridad que barbaridad eternatus tranquilo tranquilo que todavía queda tranquilo que todavía queda todavía queda uno ¿le queda uno solo? la mega no, pero el exterior es más rápido que tú ¿o sí? la cosa es que tiene velocidad extrema ah, eso sí te remata ¿puedes intentar salvar el fútbol con King Gambit? no a King Gambit me lo quiero guardar enterito puedes dir a más canon efectivamente que no tire que sea boludo y tire terremoto sí sí seguro seguro que haces estoy seguro de eso protege los movimientos de tipo volador rip rip eternatus primera vez que muere en esta liga gran eternatus que iba volando literalmente literalmente bandeja ah, bandeja triple excel aguantar un ascenso draco bueno es posible o me tiro recuperación no, es que no ¡soy más rápido! ¿uno? bueno pégale tres dos que poco le quito ¡me pega tres! aguántalo 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 la vida esfera ascenso draco nada 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 rip tiene no tiene para gustearse no tiene para gustearse tiene zucker pero él tiene stream speed si te juega la la play de stream speed versus zucker no te mata en la vida haz zucker tonto tengo la zash tengo la zash tengo la zash te va a matar de zash perro lanza llama uy se me hubiera quemado uy se me hubiera quemado si 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 hay un gel hubo uy 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 cuando miré las zash cuando miré las zash dije ay 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 como me queme me paso a lanza volando bueno cinco cinco cuervos a ver hay que decir que yo he ripeado dos veces en esta liga de pokemon debería contar como más muertes prácticamente porque o sea todavía no ripie no ripie lo de arceus a un 1% de vida que increíble que te haya limpiado un ps increíble increíble chavales para vosotros ha pasado un segundo pero literalmente estamos grabando varios días después o sea somos un maldito desastre verdad oedi si literalmente el episodio se sube hoy dentro de unas horitas quizás mañana si se retrasa es porque estamos grabando bastante tarde la verdad todo hay que decirlo exactamente o sea de hecho son las 4 y 40 se supone que se publica este capítulo a las 5 o sea en 20 minutos cosa que es imposible literalmente imposible no tengo ni miniatura hecha o sea rip y tenemos que enfrentarnos al campeón así que seguramente esto lo estén viendo al día siguiente perfecto exactamente lo están viendo el día sábado y tenemos que comentar que estuvimos pensando estuvimos viendo sus comentarios del episodio anterior y tenemos mucho show preparado para el combate final exactamente el combate final que obviamente es el rival en el caso de oedi es pachi en mi caso es jota es decir nos enfrentamos a los perros para terminar hemos decidido que la serie se va a igualar más que nunca ¿por qué oedi? sí porque llegamos a la conclusión de entre nosotros dos hacer las cosas equitativamente y es que eco me estaba pegando bueno 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 me estaba pegando un baile tremendo me sacaba 30 muertes de diferencias sin embargo al momento de llegar a la liga Pokémon al momento de combatir contra los distintos altomandos eco ripió contra dos altomandos exactamente y yo no ripie contra ninguno por lo tanto eco ¿qué conclusión sacamos? pues que va a haber un castigo para mí un castigo grande hay que decir y es que nos vamos a igualar las muertes de cara al campeón es decir esas 20 bueno no sé si 20 unas 10 y algo creo que que íbamos de diferencia se van a igualar se convierten en 0 y vamos con todo a por el campeón y el que gane el que haga menos muertes o el que se pase el combate o vete a saber qué porque es infernico el combate gana la serie y se acabó se iguala todo por mis ripeadas y además es poético que sea justamente en el último combate contra Pachi y contra Jota o sea literalmente se decide el puesto de los perros se decide del primero al cuarto quien queda porque bueno tiene un equipazo espectacular Pachi Jota exactamente de hecho ahora mismo os estaré poniendo en pantalla el equipo contra el que me enfrento yo porque es diferente del que se enfrenta o Eddie ya sabéis que el rival según el inicial es diferente en mi caso tiene un Cherneas Geomancy super loco un Arceus de tipo Acero también super loco y ahora mismo os estaré poniendo el equipo contra el que se enfrenta o Eddie que en vez de Cherneas tiene un necrozma ultra necrozma brutal y el Arceus es normal con extreme speed turbo loco lo demás creo que es prácticamente lo mismo me parece y bueno ambos tienen un Eternatus Gigamax que la verdad es que o Eddie que opinas de ese Eternatus Gigamax me parece completamente ilegal no sé si será Eternatus turno 1 o revivirá sinceramente ya este juego no me sorprende absolutamente nada me preocupa muchísimo ese Megaswamper tengo que decirlo es que lo único es que este combate no tiene condiciones extra no tiene pues yo que sé Tailwind permanente cosas así lo que sí que tiene es que como te abre con Kyogre la lluvia va a ser bastante lluviosa claro le queda la lluvia infinita por lo tanto no se pueden hacer ataques de tipo fuego para por ejemplo tu Arceus de tipo acero ¿no? a ver como lidio yo con ese con ese Arceus bueno los equipos ya los conocen yo simplemente hice un cambio que es bandeja de tipo planta para intentar contear ese Megaswamper pero la verdad es que un puño hielo me como la verdad perfecto lo vas a disfrutar bastante vale yo no he hecho ningún cambio absolutamente ninguno así que con este equipo bueno si he puesto a Shester los ratones van a abrir hoy los ratones voy a ir a pegar a pegar a full o sea me da igual lo que venga full a population bomb eh cada muerte cuenta obviamente cuenta obviamente cuenta la verdad es que teniendo en cuenta que ahora voy con Kyogre voy a abrir con bandeja que le puse Ballet Seed y a rezar muchachos perfecto hermanos es el momento de dejar el like definitivo ya sabéis meta de 2000 me gustas para el episodio de hoy en este combate literalmente se decide la serie que barbaridad J y Pachi esperándonos en el combate final de Radical Red madre santa cachucha muchachos 2000 me gustas y combate final para terminar la serie 2000 likes el campeón J y el campeón Pachi que no son campeones de nada que no han ganado nada faltando el respeto hasta el último momento así me gusta y abre con qué sorpresa qué sorpresa bueno que ahora que lo pienso un rayo hielo también me como de Kyogre bastante fresco de hecho sí es primigenio turno uno las stats que tiene este bicho son demenciales pero mucha defensa no tiene confío en que lo one shoteo y no es tan rápido yo confío claro es que yo no tengo el dado trucado no yo tampoco este tiene el white lens este que es para evitar es un 99% de acertar ahora bien son casi 10 esos pego yo pego yo los dos empezamos pegando con ataques múltiples sí totalmente 3 3 4 no sé si lo matas no lo mato 4 o cae un crítico que es posible con un crítico sí sí con un crítico 7 mala pinta eh mala pinta 8 mala pinta 9 no 10 no no puede ser y a ver yo mis vales voy a pegar 2 de locos no a ver 1 cuidado eh le tengo que hacer 4 con 4 lo ma 2 de locos perfecto no no y lo peor es que me voy a congelar o algo así no 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 sería muy injusto eh me lo he cambiado me mete eternatus bueno yo pego igual shiny eternatus eternamax turno 1 a ver cuánto le quitas literalmente un ps perfecto tan eficaz porque a este si le metes 5 fíjate a ver 3 arceus bandeja bandeja 4 era antes era antes bandeja era antes 5 empiezo bien no puede ser este es el resumen de la serie es literalmente el resumen en la primera escena del combate final que locura sludge wave se viene sludge wave a este lo toco no muy bien sludge wave perfecto a ver lo puedo paralizar no turbo no turbo no turbo lo digo porque yo estoy full metiendo turbo y no me doy cuenta no metas turbo trueno claro el trueno con suya no falla no no falla crítico en serio en serio me comí crítico en serio me comí crítico turno 1 bueno no le saco nada voy con su no le saco no le saco nada es que ternatus se paraliza ego 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 basta basta jota te quiere demasiado a mi pachi me odia me detesta nada es un canteo thousand waves que carro un trueno está más 2 está más 2 cuidadito bueno no puede escapar es boludo es boludo es boludo es boludo yo a mister lo tengo que sacrificar lo tengo que sacrificar a mister de locos me metí un trueno crítico si no no lo tenía que sacrificar que injusto lo mato 16 veces mister bien mister lo mato bien mister no lo mato ahora se paralice un sabio chino dijo me haría asco estar en la coneta grande el sabio chino ¿sabe que pasa con el sabio chino? que me tringa el pepino perfecto rip mister primera muerte y eco va volando paralizando teniendo una suerte de locos me la he jugado con la steve speed no me hacía falta ahora que lo pienso que era más rápido pero bueno ahí está chuzos muere eternatus eternamax que tiene una defensa de locos ay estoy viendo que tiene levitación eternatus eternamax que bien no charneas tiene levitación o sea no me sirve de nada más su temo voy a pegar porque no quiero ver si tira geomancy arceus tipo normal thousand waves moon blast vale no se tira geomancy perfecto es que si cambio sé que se tira geomancy que este ya es increíble lo tanqueo ¿no? no danza espada arceus ah y lo has perdido totalmente pero totalmente close combat de una movimiento z arceus ¿de qué? normastal z con danza espada bueno 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 velocidad extrema me mata a quien quiere al que quieras tú acabo 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 de perder por mi suerte de pinga del crítico del valid seed y de todo la verdad es que no se te ha dado muy bien eso hay que dejarlo claro es que claro con velocidad extrema me mata a todos no me la puedo creer claro el desarme le saca poco porque otro danza espada voy con leonidas me barre me barre me barre velocidad extrema me barre me barre vale velocidad extrema ay claro el zucker punch falla contra el velocidad extrema no me la puedo creer tío hermano ah bueno perfecto no sé no sé qué pasó pero no me tiro velocidad extrema santi te quiero mucho santi god mega swamper walking wake tengo que sacrificar acá este aguanta un puño hielo voy con fan de poke es que santi santi todavía me sirve para el ultra necrozma bueno no no tanto no tanto no tanto me quema de escaldar tío bien bien walking wake salva el fútbol salva el fútbol walking cascada rip santi ah eternatus perfecto aguanta un puño hielo de un mega swamper paralízalo quiero que paralízalo vamos vamos aguantalo arceus es un arceus es un arceus aguantalo 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 si si lo aguanta si ojo es jesús y bandija y bandija ojalá no lo tenéis paralizado no bueno lo paralicé lo paralicé increíble recuperación ah que me va a estalear perfecto no no que me quiere estalear con tu suerte se paraliza en este turno no se puede necrozma no me hizo nada el eternatus o sea nada got bullseed claro es es el mega necrozma que no se tire danza dragón por favor que no se tire danza dragón por favor heysen fotónico ni le hace falta me está me está calcinando el equipo me lo está prendiendo fuego ha fallado hidrobomba el walking wake no me la puedo creer y no para el hito de tuero no puedo hacer nada no puedo hacer nada cañón dinamax ah claro es dinamax no claro es el combate con más hacks de mi vida no me la puedo creer y yo estoy comiendo una pinga de locos cañón dinamax muerto ojo eternatus god bueno le queda walking wake no bueno walking wake y kiogre oh bueno aquí fallo aquí bueno tanqueo flush bomb cañón dinamax de una me va a meter un rayo hielo uno tengo que aguantar no creo que me congelen un rayo hielo no no creo no no creo no rayo hielo no creo no además lo voy a aguantar no va a ser crítico ni nada raro bien bien ceros ya sudaste sudaste ya estaba insultando fuerte fuerte walking wake a tu casa kiogre y creo que te cayó uno solo en serio solo uno a ver el problema es que pierdo otro pierdo a kiogre aquí pero bueno escaldar y asco si es un ataque especial cañón dinamax de una a tu casa walking wake bueno espero montarlo no bueno a tu casa walking wake me paso el combate ahora me queda esperar nada más creo creo no es que mega la cazam es más rápido mega la cazam es más rápido creo creo no he mirado la stat pero me suena que es más de 300 que es lo que pone aquí que es mega swamper salva el fútbol mega la cazam bah no no va a salvar nada aguantale un mega swamper sos una pinga mega swamper sos una pinga hermano con cuantos cuerpos te lo has pasado con cuatro no sirvió no puedo no pude no pude contra la suerte y las hacks no no que locura que locura o sea parálisis barbaridad todo no no bueno eh eh felicitamos lo felicitamos a Echo se corona como el campeón bueno campeón absoluto del versus low que se podría decir que en el puesto de los perros luego de este combate queda Echo yo Pachi J y luego Pachi otra vez Pachi abajo y Pachi último de nuevo perfecto Pachi y Pachi último muy último siempre último poco se habla que nos pasamos el combate contra el campeón en Radical Red en la dificultad más difícil de todas a ver llevábamos dos legendarios pero es que hay que ver los equipos de los rivales o sea claro es un canteo a ver yo me lo he pasado por la flor de Eternatus que ha decidido o sea el combate contra el rival el combate supuestamente más complicado de todo el juego te lo pasaste volando y los otros al tomando comiste una pinga pero de locos o sea comí pinga muchísimo y me pasé volando o sea pero volando demasiado volando espectacular nada eh felicitamos al equipo de ECO al equipo campeón del Radical Red versus Loke los ratones por supuesto MVP fan de Poké Giacomo Giacomo completa estrella absoluta absoluta estrella Giacomo y a la Kastan que también vino a salvar increíble el que está más desde el principio además de Giacomo ¿quién podría llegar a ser? los ratones ¿no? los ratones estuvieron haciendo bastante de MVP yo creo que va a ser una segunda fase yo creo que del principio principio no tengo a ninguno claro Giacomo es el que una vez entró lo dijiste tú además me dijiste ¡eh! es verdad Giacomo que tiene fake out con technician tal experto y ahí entró cuando estabas comiendo pinga y ahí empezaste a remontar de locos increíble trae los ratones también a darlo todo en la fase final brutal brutal hey tu equipo también tiene Pokémon míticos el perro loco yo la verdad que quiero claro quiero hacer mención especial justamente a perro loco que lo capturamos muy al principio el winpot chiquito en la tercera medalla literal y miren a donde llegó el Aegislash es reciente Eternatus obviamente es legendario el otro Arceus también bueno también la verdad que los equipos cierran bien y me voy muy contento muy feliz en que dimos una dimos show en la serie que eso es lo más importante de todo yo creo que estuvo muy divertido y la gente ya lo sabe si sobrepasamos la meta de 2000 me gustas vamos a jugar el postgame podemos hacer un directo especial podemos hacer cositas que la gente le puede llegar a gustar exactamente compañeros así que nada hasta aquí la serie me proclamo campeón con Cintia en esta pedazo de serie espero que os haya molado una barbaridad chicos ha llegado hasta aquí el final pero el final de una serie siempre es el comienzo de algo nuevo y hay cosas que se están cocinando ¿verdad Oedi? se vienen está el chef el chef está a punto se vienen cositas se vienen cosas muy buenas el chef está trabajando cosas interesantes por supuesto el chef casi siempre es Oedi ¿vale? o sea el chef Oedi siempre está trabajando en la sombra es increíble y nada pues que revienten botón de like que nos despedimos ya por aquí que espero que os haya gustado una barbaridad o Oedi algo que decirle a los compitruenos la verdad es que mucho amor tuvo la serie casi promediamos casi mil me gustas en todos los capítulos que es una barbaridad sin embargo tendrá que venirse un versus dos ¿no? cuando se venga un futuro esperamos se hablará esperamos que en el versus dos todos los capítulos tengan mínimo cuatro mil me gustas perfecto soñar es gratis chicos soñar es gratis así que hermanos si queréis que eso sea verdad reventad el botón de like y nos vemos en la próxima serie chao chao y también bailes y se vienen bailes se vienen bailes también en el juego más difícil siempre vuelven a perder buscar la victoria es su único querer peleando por siempre sin descansar ni un amanecer peleando luchando sin cesar huele y eco no paran de ripiar cada batalla es un desafío sin final suben de nivel pero no puede evitar que los rivales los manden al hospital peleando luchando sin cesar huele y eco no paran de ripiar cada batalla es un desafío sin final